Buen día, gordo. Fui a buscar unas facturas para el desayuno. Pasa, pasa que cierro. ¿Qué pasa? Nada. Están en casa unos compañeros. Roberto, ¿no nos estamos exponiendo mucho? Mirá, sucede que no es momento para tibios, Estela. Mejor que estén acá y no expuestos en la calle. En la redada de ayer se llevaron a Blanca y Ariel. Está bien. Es que a veces el miedo me juega una mala pasada. Estar con vos me tranquiliza un montón. Bueno, mirá, voy a salir un rato. Necesito tomar aire y mirar, mirar cómo está la cosa afuera. Roberto, vos a mí no me engañás. Vos llevas algún mensaje. Decime todo. No me dejes al margen, ¿eh? Tranquila, Estela. Quedate tranquila. No te hagas la película. Vuelvo en un rato. Estela. Roberto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, y... ¡Ay, qué mierda! ¿Y yo ahora qué hago? Nada, compañera. Dejá este departamento ya. ¿Hola? Hola. Silvina, ¿qué decís? Lo peor. Roberto, es lo peor. A ver, ¿por qué? Porque llevo años. Una vida poniéndole fichas. Confiando como una boluda. Vos lo sabés bien. Es que... Es que ustedes compartían algo fuerte. Sí, sí. Me creía a todos y cada uno de sus discursos. Que hagamos esto. Que vayamos por acá. Que así apoyamos el futuro. Que construimos lo nuestro y lo de todos. Y así iban. Es que me convencía totalmente. Porque lo que yo veía era coherencia. Eso que él siempre exigía de todos. Integridad, ¿viste? Sí, sí. Siempre, aunque... Sí, es cierto. Hacía un tiempito que no charlábamos tan en profundidad. Me parecía. Pero esto... Esto no me lo hubiera imaginado ni en mil años. Tan grave es. ¿Estás segura? Sí, sí. Recién lo leo. Acaban de tirarme la boleta por abajo de la puerta. ¿Y entonces? ¡Van la lista de concejales del PRO! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!